Pero muy en particular para mis ahijados, porque a partir de hoy ellos van a ser mis ahijados. Yo siempre tengo la costumbre que cuando trabajo con grandes organizaciones, como en esta ocasión, los de la RCA, sí, la organización RCA, que hoy ellos optaron porque yo estuviera con ustedes en este programa. Ahora, efectivamente, yo soy sonido candela, el uso candela después de tantos años. Yo me acuerdo cuando venía aquí a Coyotepe, precisamente en esos grandes eventos, yo llegué a traer mi equipo de sonido propio aquí en uno de los lugares, la verdad, muy sonideros, prácticamente céntricos, alrededor de ese lugar se encuentra Huehuetoca, de Yucate y Agualgo, y demás lugares, el saco Guiglán y Scali, de aquel lado. Y bueno, jóvenes, en esta ocasión estamos sincronizando aquí la cabina de sonido. El uso de la candela, aunque usted no. Un, dos, 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 ahí va. En esta ocasión, jóvenes, yo tengo la palabra de Dios, que nos da un día más de vida en esta ocasión. Digo yo, pienso que ustedes también se sienten agradecidos con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que hoy estamos reunidos exactamente a un día de ya caducar el año nuevo. Y hoy estamos, y qué gusto me da y gracias, quiero agradecer por supuesto a esta organización, la cual me invitó para estar con ustedes en este programa. Vamos a iniciar porque venimos a bailar, venimos a echarle sabor en esta noche. ¿Y qué les parece para bailar y para iniciar? Vamos a iniciar, vamos a presentar un tema que quiero dedicar en especial para mis gales adicados, la organización RCA, que hoy están de materias largos. Vámonos, Rikis, ahorita lo que vamos coordinando bien aquí la cabina, el micrófono. ¿Qué les parece? Bailamos. Uno de los temas que están de moda, uno de los temas que se escucha mucho, donde quiera que hemos trabajado a nivel república mexicana. Hemos andado en Tlaxcala, hemos andado en Puebla, en Querétaro, en Cuernavaca, Morelos, en América, hemos andado en Guanajuato, San Luis Potosí, hemos trabajado allá en Los Cabos, allá en Baja California Sur, hemos trabajado en Tijuana también, hasta ahí hemos andado. Gracias a Dios y gracias solamente a la aceptación de todos los chicanos ustedes. Vamos a iniciar, esta cumbia como me gusta, mira. Vamos a ver, nos dice. Así de cagar en su pareja, a ver, nos vamos a ir adaptando aquí un poco a poquito. Ya la escuchaste, mi chico. Es una cumbia que tiene mucha guitarra. Es una cumbia que tiene sabor. Y tiene caro para todos ustedes, señores. El tema nos dice, se titula, eso es, hay, el amor. Vámonos, Rikis. Adiós. Vámonos. Vámonos. Pinchas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!